Bienvenidos a mi canal, me llamo Cody, bienvenidos a Call of the Sear, esperemos que lo paséis bien, dejar un like, suscribiros, hacer lo que queráis, compartirlo y os dejo con el siguiente vídeo, nos vemos. Vale, para el resto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuál es? ¿Dónde está? Vale, 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 ya sé, creo que ya sé cómo actuar. A ver, la del fondo, creo que es esta. Ahí. Vale, y ahora esta, la del medio, si no recuerdo mal. Ahí. Y ahora se supone que puedo pasar. Esto no ha sido tan difícil. Otra mordida, venga, muérdeme, venga. Una vez más. Ya tenemos la mano entera. Esa no ha sido tan difícil. A ver, esta última. A ver si la conseguimos. A ver si la hacemos bien. Creo que esta. Va a ser. Un poco más complicada. Mirar como es. La. La gran tocha. Entonces, a ver. Tengo que arrancar. Tengo una. A ver. Que la mire bien. Que sea punto grande. La única con punto grande es esta. La única. Pues vamos a empezar. Vamos a quitar todo. La cual tenemos. A quitarla. Vale. Aquí. Porque quiero empezar desde cero. ¿Sabes? Que no quiero. No quiero. Equivocarme. Bueno. No equivocarme. Sino guiarme. Vale. 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 Quiero empezar. Esta es la única que tiene. Para empezar. Sí, pero. Al empezar. ¿Con cuál empiezo? Esa es la hoja. Esa es la hoja. A ver. Si empiezo con esta. Esa no me vale. Si me vale. Espérate. Porque. No, no me vale. Esa no me vale. Esta. Tampoco me vale. Tampoco me vale. Esta. Una grande. Esta sí me vale. Esta sí me vale. Vale. Ahora con esta. Bien. Tenemos que hacerla estrecha. Esta puede ser. Perfecto. Un momento perfecto. Va tomando forma creo yo. A ver. Y aquí. ¿Cuál tengo que coger? Otra pequeña de estas también. Creo yo. A ver. Creo que era esta. Si. Perfecto. Veis lo que os decía yo. Dos. Ah. Una es de regreso y una es de ida. A ver Este es de regreso Creo yo No se si ponerle a la mano No veo Eso ya lo he mirado A ver Esta es la de regreso Vale, pero hay que mirar Ok ¿sí? ¿Aún me tiene que morir otra vez? ¡Aaah! ¡Eso sube! ¡Una vez! Y aquí tampoco hay... ...que veamos absolutamente nada, ¿no? Y ahora, me faltó una constelación. Para abrir la puerta. Porque ahora no sé qué dibujo tengo que hacer. ¡Ah! ¡Si está abierta! Ah, ¿no? Eh... ¡Pum pum! Ahora sí que estoy perdido. Ahora, eh... Usando el dispositivo... ¿Pero cuál? Es... Es enorme. La puerta principal, esta. ¡Pero no tengo pistas! No tengo pistas, tío. A lo mejor sí. No sé. No sé. Voy a dar alguna pista Voy a dar alguna pista Voy a abrir la última puerta Pero porque me enseñan a... No, a ver si ahora... Esta me falta tío Donde... Vale... Esa puede ser la pista Puede ser, ¿eh? Uno, dos... Uno, dos... Y ahora aquí tiene que ir... Uno gordo y uno fino... Gordo y uno fino... Así los llamo yo Uno gordo y uno fino... A ver... Este... Tiene que ir... Uno fino y uno gordo... A ver... Eh... Ahora sí... Es que... Si me voy... Pierdo la perspectiva... Vale... Eh... Tenemos... Dos, ¿no? Tengo dos... Vale... Uno, dos... Dos... Uno... Tiene que ir... Tiene que ir... Ese punto... Y tiene que tirar para allá... No... A ver... Eh... No sé si es ese... Sí... Que es que pierdo la perspectiva, la verdad... A ver... No, le sobra uno, ¿no? Sí, le sobra... Uno fino... 12 12 para allá 1 y trabajo 1 este no me vale este no me vale este tampoco este creo que tampoco pero vamos a mirarlo creo que tampoco un poco porque luego creo que no cuál era el que aprieta ahí este creo que no tenemos ninguno más gordo, sí tenemos alguno solo al final, en este son todos finos o sea que no me vale tampoco este a ver ponernos la perspectiva esta es 1, 2 1, 2 2 2 no, tampoco es este porque tiene que pasar a ver tiramos de aquí 1 tienen que ir 2 vale 1 y 2 vale y luego tiene que salir de aquí abajo creo, ¿no? sí tiene que salir de ahí abajo tiene que salir de ahí abajo ir para allá y en el gordo y en el gordo meterse ahí dentro a ver entonces solo me queda este, ¿no? sí, pero me sale esa que no tenía que salir no, esto no es tampoco porque se va para allá esa tampoco esa tampoco queda esa sí pero según la perspectiva que tengo desde aquí no va ninguno después de ese no hay ninguno vale 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 1, 2 1, 2 se pone este a ver vamos a tirar de este para sacar aquel a ver no puede ser ese no te salgas un poco ese menos todavía porque eso tampoco tampoco a que él ha cogido mal es que es el único que tiene ay señor es el único que tiene el gordo es aquel un momento un momento cual tenemos pues creo que me estoy equivocando porque estoy mirando a la parte de arriba y me parece que la parte de arriba lo vamos forjando ah pues no ay no sé no sé si es esta si no es esta a ver tenía dos a ver una y una ¿no? ya la tenemos que poner aquí lo que era esto gordo ¿no? vale pero donde me confundo yo es en estas de aquí vamos a quitar esta a que tengas a que tengas puesta vale y vamos a ir allí y a ver sacándola de aquí porque tendría que ser a ver esperemos que joder he perdido la perspectiva ya eeeeh aquí a ver solo a mi izquierda este ya le he perdido eeeh si ese de ahí este solo podría ir a la izquierda y entonces creo que el único que va a la izquierda es este y este pues no marcha ninguno los tres es que el único que va hacia allá es este no a ver ah pues si porque es uno ese está bien ahí es ahí es y ahora tenemos que confrontar el que falta vamos a ver si somos capaces nada este te va a tirar a la izquierda ese no vale pues que será al final lo he descubierto va a dar bien esa era la pista esa era la maldita pista todo de negro todo de negro eh yo creo que es yo creo que es lo he dicho está hablando a mí es eso no o no el que se va a dar No hay nada que suceda aquí parece que respecta las reglas más básicas de la física. Pero, como extraño que sea, mantiene una harmonia peculiar. No sé, pero esto me está dando como una mala espina. Estoy mirando a los alrededores por si acaso, pero tampoco veo a Harry. Ah, ese puede ser Harry. No ves a ti. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No sé si es contigo, Harry. ¡No es por ti! Vamos. ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué? The only person with you in that sanctuary beach was Cassandra. So if you didn't die, it had to be her. Did she use the dagger to open the gates and carry out the ritual? You tried to stop her, but it was too late. She shot you with your own gun and left you for dead, didn't she, Harry? Because Cassandra was ambitious and would stop at nothing to uncover the secrets here. The island fueled that hunger for knowledge. Well, where is Harry then? I had doubts about whether the ritual would work. But what happened to Cassandra cleared up those doubts. The ritual wasn't for people like you. The ritual was only for people like me. But you refused to believe it until the island itself spoke directly to you. Pacha Falgafen. She is our daughter. That's when you finally understood. You understood what my fate would be if I didn't come here and carry out the ritual. A slow and painful death. So you faked your own demise. And left your glasses near Cassandra's corpse. Those same glasses you never take off. And you sent me the package from Dignity, Harry. Your picture, the key, the dagger. Another one of your scavenger hunts. And I took the bait. You made me come to this island. The same island where you almost lost your mind and your life. The same island where four members of your expedition perished. Why did you deceive me, Harry? You said you would never lie to me. Why didn't you tell me the truth? Why did you do this to me? Because you knew that I would never accept my fate if it meant leaving you. Right, my love? Not even if staying with you would mean a slow and painful death. So the only way to get me to leave you was to make me believe you were dead. And you chose to live a life without me. So I could be who I really am. That's why you tried to deceive me. But I know you too well, my dear old pal. We've had so many years together. So many moments of love. Happiness. Understanding. Friendship. A whole beautiful life with you. I know what you tried to do. But I can't let you make this decision for me, Harry. Either I embrace my fate and accept what I've always been and leave you behind. Or I reject it and return home with you to relish the time that my illness gives us. It's my decision to make. It's my decision to make. And do this. You were right about one thing, Harry. I would never accept my fate if it meant leaving you. I know who I really am and where I belong. I know fate has eternal life in store for me. But an eternal life without you is worthless, meaningless. So I choose the slow and painful death. I'm going back home. You staged this ruse because you love me. But true love is reciprocal. So I'm also making this decision because I love you. Our love is greater than fate, lineage, or all the pain I can suffer. Whatever time we have left will spend to be better. To the beach. To the beach. To the beach. To the beach. No, to the beach. When the rain comes, it will be your hand that holds mine. And those beautiful blue eyes will be the last thing I see before I leave. Other day. ¡Suscríbete al canal! 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 Madre mía. Me ayudó con una vida larga y desesperada, con ningún otro incentivo que mi trabajo. Porque eso es lo único que tengo ahora, mi querido viejo hermano. Me ayudará a crecer el canal. Nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao.